No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja. Para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. No hay, no puede haber, no habrá lugar común con una persona como Julieta Fierro. Julieta, qué gusto tenerte aquí. Hola, muchas gracias. La admiración que te tengo, lo que te disfruto. Gracias por acompañarnos este sábado en la tarde. A ver, has sido muchas cosas. Se te dice divulgadora de la ciencia, eres científica. Y siempre arrancamos este programa preguntando cuándo se sembró esa semilla que constituyó tu persona. Es decir, ¿en qué momento las ciencias exactas, la física, la astronomía, todo eso que suena a mucha matemática para la mayoría, se volvió algo que te apasionaba? Pues desde chiquitita, porque mis padres me mandaron a un colegio francés, pues con la intención de que fuera una niña como debe de ser, que tocara el piano, hablaba francés, en fin. Ya te imaginas, la época. Siempre saqué cero en francés, jamás aprendí a tocar el piano, pero sacaba diez en matemáticas. O sea, ahí estaba tu talento. Ahí estaba, desde chiquita. Y lo perdí, lo perdí cuando me la creí. Fíjate qué desgracia. Yo era de esas personas que veía un problema en matemáticas y sabía la solución, no lo tenía que pensar. Y dejé de estudiar, fíjate, qué engreída, presumida y sangrona que hice semejante estupidez. Déjame echarle la culpa a alguien distinto a ti. Los maestros reconocieron en ti el talento, te acompañaron. Sí, claro. O sea, el asunto no era de ellos. Yo pasaba de año porque sacaba diez en francés. Y llegué a la facultad de ciencias y yo dije, no, yo soy genio, como muchos chicos que llegamos allá. Y dejé de estudiar. Yo pensé que ese don lo iba a tener siempre. Déjame regresar a tu infancia. Si hoy tenemos un grupo de niños de 10, 12 años y les decimos, oigan las matemáticas, y me también te van a empezar a señalar como, ese es el nerd. Y que el nerd se encargue de eso. Y hay una cosa como de desprecio y de admiración al mismo tiempo. Es ambigua la relación con el niño estudioso y sobre todo con el niño que sabe matemáticas. A ver, ¿socialmente hay una presión para que no te dediques a eso? ¿O socialmente hay un premio para que te dediques a la matemática? Pues es como tú dices, exactamente es esta dualidad, ¿no? O sea, cuando vas a una fiesta no puedes decir que estudias física. Inmediatamente los chavos, bueno, cuando eres adolescente, pues les das miedo. ¿Qué tienes que decir? ¿Estoy estudiando diseño moda? Ah, ándale, algo así. A ver, esto es bien interesante. No sé en el caso de los hombres, pero en el caso de las mujeres, ¿llegan a esconder que son físicas? Por supuesto, nuestras estudiantes graduadas no dicen que son estudiantes graduadas en astrofísica. Aunque te encuentres a un astrofísico. Ah, bueno, no, ahí es diferente. Ok, ahí sí seducen. Sí, no, por supuesto, no, no, ahí sí, además como somos pocas, somos solo el 30%, tienes éxito seguro. Por eso conviene ser físicas, chicas, si me están escuchando alguna niña, estudie física, ciencia, lo que sea, va a ser exitosísima en su comunidad. ¿Entre los físicos? Entre los científicos, sí. Pero no entre los físico-culturistas. No, no, ahí sí perdemos de inmediato. Bueno, en todo el mundo. Una sociedad que requiere más ciencias exactas, más físicos, más químicos, más científicos, ¿por qué no premia a los niños que se dedican a eso? ¿Por qué premia, en cambio, al físico-culturista o al futbolista? A ver, explica. No, sí los premian. ¿Socialmente? No, bueno, los papás en particular desalientan a sus hijos para que estudien ciencias y sobre todo a sus hijas. Es muy mexicano, ¿no? Porque si me estuvieras hablando con ojor de Alemania no sería el caso. No, 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 pero en México sí, mi hijita, no estudies eso, no es para ti, no vas a poder, no eres suficientemente lista. En fin, por eso ahora es tan importante convencer a los padres de familia que al menos no hablen mal de la ciencia en casa, que al menos no digan, mi hijito, no vas a poder, con matemáticas es difícil. Ahora, yo creo que más difícil que predicar los 10 mandamientos es predicar las virtudes de la ciencia hoy en día. Es decir, lo que tú haces, divulgar la ciencia, ponerla accesible, conectar la curiosidad con el método científico. A ver, ¿en qué momento Julieta le dice, a ver, esto es lo que yo quiero hacer, quiero predicar esto que es tan preciado para la humanidad? Cuando entré a trabajar en el Instituto de Astronomía y entré a la biblioteca, yo ojé los catálogos de las galaxias. Y dije, ¿cómo es posible que la gente no sepa que existe esto? Que nadie que yo conozca sepa que hay este universo con galaxias extraordinarias. Mandé a hacer una colección de diapositivas, imagínate, hace más de 50 años. No había PowerPoint en ti. No, no, no. Ni imágenes a color. Proyector de cuerpos opacos. Ni tres dimensiones, o sea, nada de lo moderno. Para dar a conocer que esto existía. Sí, fue maravilloso. Además, la astronomía tiene una virtud. Es como la música. Tú puedes escuchar una canción en un idioma que no conoces y te puede gustar. Incluso ópera, no importa que sea cantada. Ah, no importa. O incluso música húngara, pone que no sé si hables húngara o no. Todavía no. Está en tu lista de prioridades. Y la astronomía es tan bonita que aunque no entiendas todo, es deslumbrante. O sea, tú piensa en el universo, en la cantidad de objetos que hay, estos nuevos planetas que son como la Tierra, que tienen agua. Las galaxias que tienen 100 mil millones de estrellas. Se te cae la baba. Yo soy de una experiencia cognitiva distinta. Vengo, soy más bien politólogo. Me dedico a estudiar el poder, las instituciones. Y una cosa que me ha llamado siempre mucho la atención es cómo en algún lugar fueron de la mano el desarrollo científico y el desarrollo de las libertades. Es decir, es difícil entender el surgimiento de Newton sin leer su época y su amistad con John Locke, por ejemplo. Entonces, la ciencia y la libertad han ido de la mano. Y sin embargo, parecía que están separados. Usted se va a área 4, a estudio de derecho allá. Usted se va a física, área 1, a estudio del otro lado. ¿No conviene acercar un poco más ciencias sociales y ciencias duras, como las llaman ustedes? Sería fabuloso, porque cada vez hay más herramientas que se utilizan en las ciencias exactas que tienen que ver con la complejidad que pueden utilizar quienes se dedican a las ciencias sociales. Cada vez hay más herramientas que incluyen más ingredientes diversos. Así que es un magnífico momento para empezar a fusionar las disciplinas. Recorremos tú y yo los pasillos de una universidad y los de las ciencias exactas, los NETs, si nos miran para abajo y dicen, miren, eso que ustedes hacen, ciencias sociales, no son exactas. Es más, no son ciencias. Es al revés. Los respetamos porque sabemos que es mucho más difícil. Nosotros hablamos de un caballo y decimos, es una esfera que se desplaza sin fricción. Y estudiamos el movimiento del caballo. Después ya le agregamos patitas y lo vamos complicando. Cualquier problema que ustedes quieran abordar tiene N. mil ingredientes complejos. Una elección, las preferencias electorales, el manejo del presupuesto. Lo que sea. Es muy complicado. ¿Cómo haces para manejar este país? ¿Cómo le haces para resolver los problemas? ¿Qué es más difícil, estudiar un átomo o un ser humano? Un ser humano de lejos. Bueno, a menos que lo seas científico del área de biológicas, que dices, bueno, es un macho alfa. Entonces ya es un primate superior, se comporta como los bonobos a veces y a veces como un chimpancé. Ahí sí puedes, porque reducimos, simplificamos los científicos exactos, contrariamente a lo que se piensa. Por eso nuestras ecuaciones son elegantes. E igual a M. Puedes usar energía para hacer masa y masa para hacer energía. Esas son nuestras ecuaciones. Ahora estamos en una época donde suele decirse que ustedes realmente no tienen una ciencia exacta. Es decir, que el objeto de estudio de la física es tan complejo como el ser humano o como los fenómenos sociales. ¿Qué ha cambiado? ¿La física cuántica, el aprendizaje? Pues que cada vez somos más conscientes de que hay problemas que no habíamos entendido y que creíamos que estaban muy sólidamente establecidos. Y eso es fantástico. Por ejemplo, lo que existe en el universo, lo que más hay es energía. Energía para que el universo se expanda y no se colapse. Pues si tuvieras todos los objetos quietecitos en su lugar, pues la gravedad ganaría y todo el universo se colapsaría. Necesitas algo que lo esté expandiendo para que no se colapse. Eso es el 70% de lo que existe. Y no tenemos ni la menor idea de lo que es. Esa energía, ¿de dónde sale? Sería fantástico tenerla. Olvídate el problema del petróleo. 70%. Después de lo que demás hay, lo que más hay es materia oscura. Es decir, una galaxia debería desintegrarse. Están las estrellas moviéndose, pues deberían dispersarse como un gas. Si tienes una bolita de gas aquí, pues se dispersa por todo el estudio. Y se mantienen unidas. Y esto implica que la mayor parte de la materia de la galaxia es gravitacional. Pero no se puede ver. No absorbe luz, no la refleja, no la emite. Materia oscura. Materia oscura. Déjame irme a corte y regresamos porque es una delicia seguirte escuchando. No hay lugar común. Estamos en No hay lugar común con Julieta Fierro. A ver, Julieta, una conexión interesante entre divulgación de la ciencia y comprensión ha sido la ciencia ficción. A mí me encanta, me divierte mucho. Hablabas de la materia oscura hace un momento y ahora la ciencia ficción ha abusado de los hoyos negros, estos gusanos que podrían llevarnos de una galaxia a otra. A ver, ¿hay algo de cierto que esa materia oscura podrían ser conexiones inimaginables en el universo? Sí, sí. La materia oscura incluye a los hoyos negros, pero no es la mayor parte de la materia oscura. A ver, ayúdame a entender. ¿Cuál es la diferencia? Sí, un hoyo negro es una estrella que se colapsó, se murió y se colapsó y tiene una densidad tan alta que evita que la radiación escape de la superficie. Y efectivamente, ahí está la atracción gravitacional que se ponen de manifiesto efectos relativistas. Por ejemplo, si algo empieza a caer hacia el hoyo negro, el tiempo se dilata enormemente y te da un tiempo infinito en caer. Es como, a ver, imagínate que yo estoy cayendo en el hoyo negro. No retorno. Y ya te comprimes mucho. Entonces, te haces un holograma. Por eso se dice que el horizonte de eventos de uno y yo no es como un holograma. Porque en una dimensión, de dos dimensiones, estás tú con todas tus ideas, conocimientos, tu torta de jamón y cualquier otra cosa que te hayas llevado. Plano. Plano. Me vuelvo un plato. Exactamente. Entonces, en esos lugares ocurren estas cosas padrísimas. De que, pues sí, te puedes ir al pasado. ¿Podría ser conexiones geográficas? El tiempo se puede también distorsionar. Y tú puedes ir al pasado, perdón que de este ejemplo tan desafortunado, matas a tu abuelita. Entonces, ¿cómo es posible que exista? No, no pasa nada. En ese momento se genera otro universo, uno donde tú existes y estás aquí platicando conmigo, y otro donde no existes porque tu abuelita no existe. Es más, y por eso está esta idea de estos universos infinitos, que puede haber otro universo donde tú estás platicando con otra persona, parecida a mí, pero efectivamente totalmente diferente porque no. Ahora, ese es el hoyo negro. ¿Qué más sabemos de esta materia oscura? Casi nada. Sabemos que se puede atravesar, sabemos que no interactúa con los, o sea, no interactúa con la luz, eso es lo más importante. Y por eso no sabemos cómo medirla. Se han construido multitud de laboratorios para poderla encontrar y no se ha descubierto. Es uno de los grandes problemas de la física. A ver, este es un objeto de estudio de la, digamos, de la macrofísica, de lo que estamos viendo allá afuera. Ah, pero la... ¿Ocurre también en el ámbito cuántico? Por supuesto. Deben ser partículas, partículas de algún tipo de materia que no sabemos, que no conocemos. Y justamente ahora los chicos jóvenes están felices porque se dan cuenta que los antiguos nos equivocamos, que algo tiene que estar mal en la física y tenemos que reconstruirla. Una parte que me parece muy divertida es justamente cómo se van desafiando los físicos en el tiempo. O sea, Newton, por cierto, escondió casi 20 años sus descubrimientos, no quería ser famoso. Pues en efecto desarrolla toda la teoría de la gravedad. Y luego son muchas generaciones después que Einstein viene y refuta. Y hoy tenemos a quienes están refutando a Einstein. Es decir, sí hay una suerte como de ciclos de revolución científica. Que hoy los nuevos, los muchachos, estarían yendo contra lo que Einstein descubrió. Por supuesto. Cuéntanos un poco. Pero tiene que ver con energía en el cerebro. O sea, ¿por qué aceptamos que haya un general en un ejército que tome las decisiones? Para ordenar los batallones. Porque a la gente le da flojera a pensar. Gasta mucha energía el cerebro. Y por eso nos gustan las instituciones verticales. El clero, el ejército, queremos... Newton, Einstein. Sí, entonces ya, ya dijo él eso. Qué bueno, ya que flojera. Y lo cito, lo cito mucho. Y ya que flojera repensarle, ¿no? Y después de mucho tiempo, bueno, mejora la tecnología, mejora el conocimiento. Y te das cuenta que empieza a haber fallas por ahí. Y tienes que reconstruir y relaborar. Pero hay muy pocas personas que están dispuestas a ejercitar su cerebro. Así como hay muy pocas personas que corran el maratón, ¿no? Es decir, el cerebro quiere economizar energía. Y las personas en general tienden a no querer pensar. Es más fácil. Déjame darte una hipótesis distinta. Adelante. Hay una sanción social fuerte al NERD. Por supuesto. Pero es todo el NERD que se equivoca. Y si vienes en una época donde mejor síguete por la derecha. Claro. Cita a todos los que ya dijeron lo que tú estás pensando. Y no te salgas del carril porque si te sales, como decimos aquí, no hay lugar común, puedes ser arrojado al hoyo negro. No es una cosa también social. Sí, sí, muchos científicos hacen eso. Hacen ciencia tradicional. O sea, se dedican a hacer algo bien establecido, tienen prestigio, etcétera. Y siempre hay los locos que tienen posturas diversas. Por fortuna, los científicos no excluyen a las personas que tienen posturas que no van en la línea. Por ejemplo, hay quienes dicen que la materia y la energía oscura no existen y que es un problema. Si no existe el cambio climático, Julián. Por ejemplo. Entonces, hay que, pero en los congresos se invita a estas personas que piensan diferente. La línea entre ciencia y ciencia ficción no siempre ha estado clara. Freud fue acusado de hacer ciencia ficción. Mesmer fue acusado de hacer ciencia ficción. Y me puedo seguir largo. A ver, Newton quiso producir oro. Fue un alquimista. A ver, si hay una frontera muy rata, ¿dónde dices esto es ciencia y esto es ciencia ficción? A ver, todos los científicos somos personas. No me digas. Y hacemos cosas. Ay, me tranquilizas tanto. La regamos a cada rato. Pero tú bien sabes que los medios idealizan a las personas. Y dicen, no, pues es científico. O piensan que tienen una vida así impecable, que tienes una moral perfecta. En fin, ¿no? Y luego te enteras que mataron a su mujer, que están locos, que tienen tendencias medio raras. Sí, sí, sí. Pues somos iguales que todos los demás. No, pero sí hay una línea donde estás usando el método científico y donde no lo estás usando. Te lo pregunto porque estamos en una época donde desde el poder, desde las instituciones, nos están diciendo que hallazgos científicos que dábamos por sentados no existen. Cambio climático. O sea, toda la agencia justamente ambiental en Estados Unidos hoy tiene prohibido aceptar que existe el cambio climático. Las cuestiones de reproducción sexual, por ejemplo, es una discusión que también la fe va adorando, va empanizando al punto donde de pronto ya no sabes si estamos hablando de ciencia o de religión. A ver, ¿sí hay un embate hoy al método científico y a la comunidad científica? Por supuesto. Y en Estados Unidos, en las instituciones de investigación básica, están muy preocupados porque el presidente actual está cobrando impuestos a las universidades, por ejemplo, a las que antes no les cobraba impuestos. Donde se hace investigación básica de este estilo que estás mostrando. O sea, no hay censura sobre la investigación, pero sí hay censura sobre los recursos en el sentido de que aumentaron los impuestos. Así es que, y esto de alguna manera, pues impacta al resto de la comunidad mundial, porque los científicos trabajamos en equipo en todo el mundo. Como tú dices, hay libertad. Tú puedes trabajar con cualquier persona de cualquier país, y más ahora con las redes sociales, pues es lo usual. Y además se ha visto la fortaleza de trabajar en grupos multidisciplinarios, es decir, grupos grandes de personas. Antes publicaba un artículo una persona, ahora hay artículos, estos de ondas gravitacionales, los firmaron 1.200 personas. O sea, una décima parte de los astrónomos del mundo firmaron el artículo más reciente de ondas gravitacionales. ¿Tú tienes confianza en que vamos a hacer una progresión del conocimiento, o de pronto amaneces un día en la mañana y dices, vamos a la edad media de vuelta? No, 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 está aumentando rapidísimo. Todos los días. Es imparable la descubierta científica. Sí, 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 cómo no. La curiosidad humana es imparable. Queremos saber. Regreso a mi argumento anterior. Si el avance de la ciencia y la libertad van de la mano, ¿estamos entonces en una época de expansión de la libertad, no solo de la ciencia? Pues no sé, ese sí es tu ámbito, no el mío. Pero no hay manera de separarlo, son dos ruedas del andar humano. Creo que el ambiente científico sí es relajado y de libertad. Y se vale opinar de cualquier cosa y no se trata más de los colegas por sus ideas en general. Si hoy tuvieras una joven física de 18 años, ¿qué temas le dirías son los del futuro? Métete a estudiar, no sé. Ah, inteligencia artificial, robótica. Ah, neurociencia. Sí, sí, sí. Todas las nuevas tecnologías multidisciplinarias que construyera su carrera de acuerdo a sus intereses. Ya no hay la carrera formal de ingeniero. Ya tú tienes que construir tu carrera tomando materias en biología y tomando materias en física y en matemáticas y las ingenierías. Es decir, tú haces tu especialidad. Las grandes ideas las están haciendo grupos de jóvenes, de un físico, un matemático, un economista, un sociólogo, un administrador. Se juntan, ven la problemática de su sociedad, proponen una mejora entre todos, deciden si es viable, van y consiguen los dineros. Y así están surgiendo las nuevas ideas. Hay épocas que tienen filia hacia la ciencia y hay épocas que tienen fobia. Es decir, esta idea de que justamente mucho del cine que uno ve de ciencia ficción es la tecnología como destructora de la especie humana. Y luego tienes esta voz más tuya de la ciencia y la tecnología como constructora, como un puente de sobrevivencia y de crecimiento de la especie humana. ¿Dónde estamos hoy? ¿En qué época? Pues, como siempre, cualquier producto humano se puede usar para el bien o para el mal. Piensa en lo que pasó con las redes sociales. ¿Cuándo imaginamos que se iban a utilizar de las formas nuevas como se están empleando para hacer espionaje, para influir en las votaciones? O sea, al principio era una cosa gloriosa. Sirven para hacer una gran investigación con 1,200 científicos y al mismo tiempo sirven para descarrilar un proceso electoral. Por supuesto. Tu programa, tú lo podrías usar para dañar a alguien, si quisiera. Acabarlo, aplastarlo. ¿Qué te hace no usar la ciencia para destruir? La idea es buscar soluciones alternas. Muchas de las guerras tienen que ver con insumos, con necesidad de energía. Las guerras del futuro van a ser, como sabes tú, mejor que nadie, carencia de agua, de energía, de recursos. ¿Qué hace la ciencia? Propone formas nuevas de obtener estos recursos para evitar que haya guerras y estas tensiones entre las naciones. Qué delicia esta conversación contigo. Además, qué esperanza adora. Déjame cerrar el programa haciéndote una lista de preguntas. Muy rápida, lo primero que te venga a la cabeza. Mira que tu cabeza es muy rápida. La palabra que más disfrutas. Mandarina. Te has llevado al programa, nadie me había dicho esa palabra. ¿Y la que más detestas? Violencia. ¿El sonido que más disfrutas? El del mar. ¿El sonido que odias? A una persona siendo torturada, maltratada, violada. Si no hubieses sido científica, ¿qué habría sido Julieta Friero? Bailarina, cirquera. Nos habíamos propuesto bailar aquí, pero no hay espacio. Lástima. Tú te lo perdes y también el público. ¿Crees en algún tipo de fuerza superior, algún ente superior, Dios, algo parecido? No. Nada. Nada. Cuando te vayas de aquí, ¿qué va a pasar con tu esencia? Pues me voy a reciclar. El sol va a hacerse una nebulosa planetaria, se va a fundir la Tierra y nos vamos a ir al medio interestelar y vamos a formar otra estrella con más planetas y nuevas expresiones complejas para hacer vida distinta. Que me toque morir cerca de ti. Julita, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a usted. No hay lugar común. Proceso sábado, 7 de la tarde, ADN, 40. No se lo pierdan. No hay lugar común. No hay lugar común. No hay lugar común. Gracias.